Nos encontramos en el aeropuerto César Gaviria Trujillo, en la ciudad de Inirida y estamos en las actividades previas a nuestro 53º aniversario como departamento. Y andando por este bello aeropuerto nos hemos encontrado con tres jóvenes que han estado con la energía en alto visitando todo lo que está ofreciendo hoy la Fuerza Aérea. ¿Tu nombre? Juliana C. ¿Nombre? Tayron. ¿Nombre? María. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de este evento hoy en el aeropuerto? Pues que generalmente podemos llegar a conocer cosas que nunca habíamos visto. Podemos experimentar conociendo mucho más. La invitación a que todo el mundo se vincule a la celebración de los 53 años del departamento de Guainía. Pues los invitamos a que hagan parte de este evento tan chévere y pues que no se lo pierdan. ¡Feliz cumpleaños, Guainía!